Todo lo de nosotros es ababana ¿Todavía sigues navideño, Grenfell? Yo siempre Así ya, para el año que viene La musencal del otro equipo también Es de los míos A ver que miren las habilidades de Serket Que no me acuerdo Bien el corazón Fiderino Así con frío no se puede jugar Estoy ahí Sí, sí es cierto A mí también me pasó esta mañana No te puedes mover Tengo los dedos como si fueran salchichitas La mana no se mueve Me da miedo Ahora se irá al dúo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si era... 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 ... 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 ¿A qué estáis jugando los Januses? Ahora me voy para aquí, ahora me voy para allá. Ahora vengo, ahora me voy. Me lo robé. Cuidado, ¿eh, Clint? Nos está acompañando a la... de misa. ¡Ah! ¡Ah, qué fallo! ¡Oh! ¡Maldito Ares! ¡Ah! 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 No te pierdas claro. Vale, no vas a activar aquí. Vuelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy fatal aquí, me muero, me muero. Bueno, vete, 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 vete. Creo que he hecho su ulti. No me creas mucho. ¿Lordat? ¿Algo de la novedad? Qué graciosa, ¿no? René, buenas. Voy para allá, aguanta. Llego, llego. Vamos por las arpías, ¿no? Sí. Hacemos el buff y vamos a por las arpías. Primero el buff. Más por las arres. P TOMORRír ¡Suscríbete! Oh, que lástima Sí, pero lo bueno es que sí se lo llevaron Ya saben, eso por no importa Se quedan gurrientos, ¿no? ¿Eh? Se quedan gurrientos, digo O sea que ¿Ambiciosos? Sí, ahora sí Sí, me está buscando Thor Ya, ya se, se arrepintió A ver si llego ahí A la izquierda Muy mal ¿Qué? Estás muerto Ya encima se comió la trampa Todavía no domino a Serket Es que si no le acompaña Que se hubiera zapado Oh 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 A ver si ayudo a la derecha O murió Agurrientos Hay una chica artística cerrándote, eh. Nadie se lo quitaron, creo que debe ser así. Están esas arpías. Ah, que pepilla. Están persiguiendo como locos, eh. No. Por acá está todo, por donde estoy yo. No. No. Ah. Seguido, por Dios. Seguido, por Dios. Seguido. Seguido. Te deseaban así como con un poquito. Recuerdo que te pillan. Corre. Moncho. 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 Pobre, Artemis, que me está quitando solo. Y Artemis está sola toda la partida. ¿Cuál será? Oh no. Estás muy bien. ¿No? Oh, yo soy el que está muerta. Buena, ya, ya, ya se muere. Voy a la derecha. Gamerboth, buenas. Un enemigo. An ally has been slain. cuidado que vayanos para allá voy llegando ahí va Thor, que te la sucede rete rete Ya te digo, bueno, estamos a un toque, todos estamos a un toque. No. ¿No? Ahora ya no miro. Pero se empeña, eh, la mana, a pesar de que pierde todo. Sí, sí. Voy llegando. Viene Janus creo. De todos. No sé por qué siempre estoy dos contra uno. No sé por qué el atrasador, el support, no se muere. Joder, le van a tirar a los dos torres. Ya no hay nadie, eh. Seguramente se habrán ido ya. Digo que para que no, a ver si no te están robando tu cuna. No hay nadie. No hay nadie. Que rabia. Juan, yo no cambio. Me he quedado siempre igual. Soy más manco que antes, pero... Pues a la Mosencap no me lo esperaba, me lo he comido con patatas. ¿No? ¿Te la llevo? ¿Qué dices? LOL. ¿Dónde estaba ese Hawk? Y me han mangado el Speed. Sí, sí, de hace rato te dije. Voy llegando. Voy llegando. Ahí hay un Areas muertito. Fuego. No escapan de la salvamana. Que ni se ha movido. Ni siquiera se mueve. Ya vete para que andas. Ya tienes que tirar todo. Si me lo mangan a mí, yo se lo mango a ellos. Y listo. Venga, Janus. Sal. Sal, compañero que te estoy esperando. No. Raíz me lo hacía No. No. Rampage. Stop that right there. Put thecion. You're shut down. Enemy has been slay. ¿Están todos muertos? ¿Qué? ¿Bunfire? Ah, no duró tiempo. Están todos ustedes muertes. Nadie acaba de salir Janus. Adiós. ¿Quién se fue del equipo contrario? ¿Ares? Sí. Uff. Oh no. Sí, sí. Bueno, voy ahora para allí. Atacaré al medio yo. Por dios. No puedo querer. Ya te cae el medio. Atacaré al fuego. Atacaré al fuego. Atacaré al fuego. Ahí damos al fuego. Sí. Sí. Atacaré al fuego. Atacaré al fuego. Atacaré al fuego. Un enemigo ha sido salvado. Si me pillas me revienta. Oh, me vio. Que oculto, que ocultito. No se lo sospecha. No se lo sospecha. No, es que me vio... Me había visto antes ya. Que ridículo, dios mío. Muy bien. Oh, no. No persigue una chancaprisa. Tora, tora, tora. Silencio. Ha sido slaved Killing A ver Ha 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 Estaba de la ley de la ley Ha 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 13 La ley S anderen La ley La ley